El 10% de los españoles padece o padecerá depresión en algún momento de su vida. Un trastorno que actualmente es el tercer motivo de discapacidad, pero que será el primero dentro de 15 años. La mitad de los casos no están diagnosticados, por eso una detección precoz pueden ahorrar, dicen, mucho sufrimiento y también dinero. El envejecimiento de la población y el estrés aumenta el número de personas con depresión. Hasta la epidemia, aseguran los expertos, tanto que en sólo 15 años esta enfermedad psiquiátrica y a la que muchos suelen quitar importancia será, según la ONU, la primera causa de discapacidad. Está pasando desapercibido todo este problema, que es una verdadera tragedia y que está creciendo. Es la causa de discapacidad en el mundo que más ha crecido con respecto a las previsiones que había hace tan sólo 20 años. El 50% de los enfermos no son diagnosticados, no tienen tratamiento. Faltan protocolos, aseguran los especialistas, para saber cuándo estamos ante un bajón y cuándo ante una depresión, ante una tristeza patológica. Algo fundamental, sobre todo en los casos más graves, los que acaban en suicidio. Nos conviene mejorar este screening, la detección precoz, el cribaje de qué pacientes pueden llevar los médicos de atención primaria y qué pacientes deben ser remitidos a consultas especializadas de salud mental. Y es urgente, dicen, no podemos olvidar que en España 3.650 personas se suicidan cada año, 10 cada día.